Evangelio del Día Junto al Padre Mauricio Martínez Fonseca Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos discípulos y pescadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Caminen, aprendan lo que significa Misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que se nos presenta hoy, quisiera enunciarles que la llamada que realiza el Señor a Mateo es muy significativa porque el llamado mismo es un acto de liberación. Toda vocación se realiza en libertad. Todo aquel que se siente vocacionado, llamado por Dios, lo hace de manera libre, como lo hemos hecho las personas que tenemos una vida consagrada o tal vez ustedes en su vivencia matrimonial o que has elegido vivir solo o sola, en el llamado que Dios te ha hecho a realizar tu vida en el sentido de ella, allí Dios te ha liberado. Y al liberarte, nos desafía a pensar de otra manera, a tener cercanía con el pecador. Esa no era la manera común de pensar del momento. Del pecador, del publicano, del enfermo, de la viuda, del niño, se alejaban. Incluso al niño se le tenía prohibido hablar. Y al pecador se expulsaba de cualquier lugar, incluso de las sinagogas. Jesús va y come con ellos, está cerca de ellos. Porque la misericordia se pone por encima de todo. Hoy quisiera invitarles a pensar en tantas formas de marginación que tenemos. No somos llamados por el Señor a abrir nuestra vida por encontrar a los demás para la salvación, sino en muchas ocasiones nuestras opciones lo que hacen es marginar a los demás, rechazarlos. Los quiero invitar en este día a que reflexionemos en tantas formas de marginación que tenemos, a que ojalá podamos transformarnos, que el discipulado del Señor, que el camino que hacemos ante Él nos ayude a tener una apertura tan grande como la de Él y de esta manera ejerzamos la misericordia y no sacrificios que nos sirven para la vivencia del reino. Amén. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM La Voz de María La Voz de María